Es, se origina de la música prehispánica, representa el vistoso galanteo del hombre hacia la mujer y se origina en Huancayo o en la provincia de Gua. Muy bien chicos, a la cuenta de tres empezamos, ¿sí? Uno, dos y tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.